Hola a todos, este vídeo está dedicado a la construcción de un comprobador de bombillas y fusibles para el coche con material de desguace que podéis tener por casa Durante los años he recopilado, tal como os he explicado en otro vídeo, cantidad de tomas de mechero de vehículo tanto de cargadores de teléfonos móviles, de aspiradores, de calentadores de agua, de diferentes aparatos que me han ido dando, regalando, que han caído por mis manos y nada, ya digo, tengo cantidad de tomas de mechero que no les doy una utilidad y vamos a darle dos utilidades como ya os mostré en un vídeo anterior, y es la comprobador, el comprobador de bombillas de coche En el anterior vídeo ya construí uno con una bombilla y ahora vamos a construirlo con un diodo LED Vamos a ver la otra opción que tenemos He seleccionado uno de los cables que están en mejor estado, de todos los que tengo Será la base del montaje, la otra parte serán dos pinzas de cocodrilo, de las que podáis tener de desguace de otros aparatos Un diodo LED, de los de alta luminosidad, de 3 voltios, utilizaré el de 3 milímetros, ya que es más adecuado Una resistencia de 330 ohmios, ahora veremos como la he calculado Un trozo de plástico de funda de un cepillo interdental He recortado la misma y lo que voy a utilizar es el trocito de plástico para proteger la resistencia y el diodo Y un trocito de tubo termo-retractil, que no da la medida, pero bueno, ahora veremos como lo podemos ensanchar para que nos sirva de utilidad para este montaje Pues nada, lo primero que haremos será soldar al diodo LED la resistencia Para el cálculo de la resistencia, el valor que he utilizado es el siguiente He tomado un voltaje de batería de 13 voltios Ya que normalmente las baterías no están a 12, están a 13 o incluso casi 14 o 14 en algunos coches Por lo tanto, un voltaje de 12 lo que haría sería fundirnos el diodo El voltaje del diodo de alta luminosidad son 3 voltios, su consumo 0,03 amperios O sea, 30 miliamperios Y para el cálculo de la resistencia, haremos voltaje dividido por intensidad Hallaremos el voltaje que va a consumir o que va a caer en la resistencia Que serían 13 menos los 3 voltios del diodo Ya que tenemos un circuito serie Resistencia a diodo Por lo tanto, 13 menos 3 serían 10 voltios Y la intensidad que pasará por todo el circuito 3 miliamperios, 30 miliamperios O sea, 0,03 amperios Nos da una resistencia de 333 ohmios Y su identificativo sería naranja, naranja, marrón y dorado Oro Pues nada, vamos a ver Lo primero que haremos es identificar el terminal negativo del diodo Que sería el cátodo Yo lo he marcado con una marca negra Para poderla identificar Y al ánodo, al positivo, soldaremos la resistencia Damos un pequeño punto de estaño al diodo Daremos un pequeño punto de estaño a la resistencia La resistencia La resistencia, para los que no sepáis tanto del tema No tiene polaridad El diodo sí que tiene polaridad No podemos invertir el mismo Si no, el circuito no nos funcionará Y ahora, unimos resistencia y diodo Ahí estarían ya soldados Ya los tenemos unidos Comprobamos, comprobamos que todo el conjunto Nos quepa en el interior del bote Por lo tanto, debemos recortar ligeramente los terminales Y ahora Recortaremos el cable El cable vamos a dejar el positivo en el interior del bote Por lo tanto, lo que van a salir fuera Serían los dos cableados que unirían de negativo Por lo tanto, medimos que nos quede un cable cómodo para poder trabajar a posteriori Y cortamos el positivo Que ya digo, va a quedar en el interior del bote Pelamos la punta Y ahora soldaremos a la resistencia Y previamente, lo que tenemos que hacer es colocar el tubo termo retráctil Y la funda de plástico Ya que el tubo entra con dificultad En este caso lo he ensanchado Un método, si no tenemos tubo adecuado Es introducirlo en unos alicates Y estirar ligeramente el mismo Con eso conseguiremos que el termo retráctil Se adapte perfectamente Al tamaño, al tubo que tengamos que utilizar Para mayor comodidad Lo voy a ensanchar ahora Lo voy a colocar ahora Ya que a posteriori con los cables Va mucho peor Lo ensanchamos ligeramente Este lado es un poquito más ancho Pero bueno, ha entrado con facilidad Cortamos el tubo Y ya tenemos el conjunto De el tubo protector del diodo A punto Lo introduciremos Ahí ya lo tenemos Ahí ya lo tenemos Y ahora procedemos a soldar El diodo Estañaremos el cable Soldaremos la resistencia A dicho cable Primeramente Le daremos un punto de estaño Ahí lo tenemos Soldamos 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 nuestro cablecito Que sigue estando demasiado largo Recortamos un poco el mismo Y queda soldado A la resistencia Ahí ya lo tenemos Ahí ya lo tenemos Soldaremos el cable de salida Que puentearía con negativo Tal como lo tenemos aquí Que lo veáis en primer plano Soldaremos el cable de salida Y en el momento que puenteemos los mismos Tendremos encendido el diodo Pelamos la punta del cable Estañaremos la misma Ahí lo tenemos Estañamos ligeramente El terminal del diodo Y lo unimos con el cable Que nos cierra el circuito Ahí le tenemos a punto Tenemos nuestros dos cables Que van a pasar por el interior del tubo Rezamos ligeramente la salida Colocamos nuestro tubito protector Que el diodo nos quede Centrado Y ahora Antes de realizar Lo último Que es colocar Las dos pinzas de coco reino Calentaremos El termo retráctil Voy a utilizar una pistola De aire caliente En lugar de utilizar El mechero que he utilizado En los casos anteriores Damos forma al termo retráctil Con el aire caliente Tal como veis Se adapta perfectamente Y ahora ya solo quedaría Soldar Las dos pinzas de coco reino Colocamos la funda de la primera Pelaremos la punta Renzamos Sujetamos en el soporte Damos una ligera estañada En el cable Sujetamos la pinza Con un alicate Para no quemarnos Y colocamos la misma Ahí la tenemos Como la pinza tenía El estaño sobrante Al ser una pinza Ya reciclada De otro cable En el que estaba colocada Ahí queda fija Colocaremos La pinza de coco reino Del cable rojo Y lo mismo Punto de estañada Punto de estaño Sujetamos el mismo Y podemos soldarlo Una cosa que se nos olvidaba Es colocar la funda Un detalle Que muchas veces Se olvida Por lo tanto Nos toca Tener que repetir El trabajo Que ya hemos realizado Y ahora ya si Punto de soldadura Y ya tenemos Nuestra pinza Nuestra punta De coco reino Terminada Ya tenemos El cable finalizado Ya solamente Falta Colocar las dos fundas Colocaremos primero La negra Que no quemará Colocamos la roja Ahora Si ya está fría Que prácticamente Está fría La misma Y ya está lista Y ahora En el momento Que puenteemos Las dos puntas De las dos pinzas De cocodrilo El diodo El diodo LED Se iluminará Si tenemos alimentado Nuestro circuito Pues nada Un siguiente vídeo Con las pruebas Del aparato Para no alargar este vídeo Un saludo para todos Y que sigáis visitando Los vídeos Los veas Rescreas